Además, la disposición transitoria de la ordenanza dice, textualmente, en el caso de que entraran en vigor normativas de rango superior que modifiquen la cuantía de las acciones, éstas quedarán automáticamente derogadas. Existen folletos explicativos para los ciudadanos que están a disposición de todos, información en radio, acciones, campañas que se realizan, etc. Su turno de réplica. Bueno, ha cogido usted el rábano por las hojas porque yo le recuerdo la moción que hace un año habíamos aprobado. Tenía varios puntos y venía a colación de incidentes con animales domésticos que desgraciadamente se han producido y se producen, pues padeciendo personas, ataques de animales supuestamente domésticos. Una era la adaptación de nuestra ordenanza a una ley del año 2016 y el régimen sancionador que, entre otras cosas, dice que una persona que no inscriba un perro potencialmente poligroso se pueden imponer sanciones de hasta 45.000 euros. Otra era el promover una colaboración con los colegios de veterinarios, eso es lo que aprobamos, con relación a las clínicas veterinarias que hubiera en Villalba, con el fin de facilitar la formación, la información de los dueños de animales domésticos y que, bueno, se hiciese esas campañas en los colegios veterinarios. Yo voy al veterinario a dos y nunca he visto un documento del ayuntamiento. Otra eran cursos de educación y adiestramiento a animales, en este caso perros, que, bueno, que son beneficiosos tanto para el dueño como para el animal, aunque a veces el dueño necesitaría, además del curso para el animal, para uno propio. Y cuatro, las campañas informativas, que yo no sé, debe ser, yo oigo bastante la radio, pero no he tenido la suerte de oír ninguna información relacionada con esto. En resumen, yo creo que esta moción que se aprobó pasa lo que todas las mociones, que han ido al cajón y que aquí todo lo que se ha dicho durante cuatro años y se ha propuesto y se ha aprobado, prácticamente nada, han cumplido con ello y espero que los electores lo tengan en cuenta dentro de dos meses. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera de Sanidad. Pues de verdad, mire, señor Neche, le agradecería su colaboración en cumplimiento de todas estas funciones, es cierto. Usted, pues bueno, no ha escuchado programas de radio, no ha visto toda la edición de las campañas estas del año anterior, que le invitamos a la Feria del Animal de Compañía, al Canicross, para que usted pudiera ver in situ lo que se hace este año. Aquí tengo otro, y ahora le voy a contar un poquito todas las actuaciones que se han hecho, y que ni entonces le vimos, ni este pasado 12 al 17 de marzo, tampoco le hemos visto en todas las acciones para fomentar la adopción, la tenencia responsable, el no abandono, etcétera, etcétera. Hemos tenido intervención asistida con animales, hemos tenido educación para las familias con animales de compañía, y ahí voy cómo enseñar o educar a las familias cuando tienen un animal de compañía. Sensibilización en centros educativos con los más pequeños, talleres en la Biblioteca Miguel Hernández, jornada en el coto de las suertes con todas las familias que tengan mascota o que no la tengan, para conocer la legislación, divulgar la legislación. Hemos contado, además, en estos ayeres de usted que habla de educación canina, con un educador canino y guía del Cuerpo Nacional de Policía, justamente para ver y ayudar a las personas que tengan un animal de cómo se debe comportar en ciertos momentos, más que nada no el animal, sino el dueño. Canicross Popular, para convivir con todos los animales en compañía y hacer un deporte de vida saludable. Esto es durante la semana, pero durante todo el año se siguen haciendo actuaciones. Y, como digo, usted ni se entera de lo que hay en este municipio, no sé si en otros, ni vive en este municipio para que pueda, de verdad, apoyar y sumarse a lo que es la protección animal, la defensa de los animales. Sí, señor Enche. Muchas gracias, señora concejala de Sanidad. Tiene el turno de preguntas el grupo Cambiemos Villalba. Gracias y buenas tardes. ¿Van a solucionar los problemas que están surgiendo con la ubicación de los nuevos condenadores? ¿Razón por la cual los numerosos vecinos que se han venido quejando en los últimos días piden explicación? Tiene la palabra la concejala de Medio Ambiente. Buenas tardes. Pues claro, como no puede ser de otra manera. Es que estamos aquí para trabajar para y por los vecinos. Y se lo he reiterado en numerosas ocasiones. Gracias. Un turno de réplica. Allá no se queda patidifuso con este tipo de intervenciones. Bueno, en el entusiasmo que tiene su equipo de Gobierno por lucir esos maravillosos contenedores que han adquirido, sin tener los camiones con los que repartirlos, nos encontramos con algunos que están plantados en medio de aceras e interrumpiendo el acceso. Otros plantados delante de escaparates e incluso accesos a locales comerciales. Otros ocupando varias plazas de aparcamiento e incluso nos han informado de uno que está ocupando una plaza de aparcamiento para personas con diversidad funcional. También hemos visto que otros se han ubicado de tal manera que es imposible abrirlos porque la palanca de apertura queda bloqueada por la propia acera. E incluso algunos están ubicados tapando paradas de autobuses. Aparte de esto, el diseño de los contenedores no ayuda a su funcionamiento. Podríamos achacar toda esta cantidad de desastres a que se ha sustituido el que hasta ahora era un sistema mixto de recogida de basuras que compatibilizaba la carga lateral de contenedores voluminosos y ubicados a la derecha en calles amplias del municipio con la carga trasera que permitía acceder a zonas menos anchas y que daba la posibilidad de ubicar a contenedores más pequeños a la derecha o a la izquierda de la calle. Esta sustitución se debe a que al comprar los nuevos contenedores queda determinado este tipo de recogida obedeciendo, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, a una directriz dada por la empresa Conurma que se contrató para el asesoramiento de la elaboración de los pliegos del contrato de basuras y, por tanto, la imposición de un solo sistema de carga lateral con recogida a la derecha hace perder esa flexibilidad que posibilitaba la carga trasera al haber sido eliminada. De ahí que en todos los puntos que hemos mencionado se hayan dado estas pésimas soluciones con estos resultados que consideramos desastrosos. Aparte de esta consecuencia negativa, hay que sumar también que el número de trabajadores del sistema de recogida se va a ver reducido de forma considerable, puesto que la carga trasera requería de mucho más personal que la carga lateral. Era una línea del modelo que defendíamos desde Camimos Villalba. Podríamos decir que la causa de este desaguisado es esa, la falta de planificación en la adquisición de modelo, pero en realidad esta verdadera chapuza ha sido, como siempre, las prisas por querer sacar a la calle cuanto antes los contenedores, sin un estudio municioso y previo de la sustitución de los antiguos por los nuevos, sin ninguna planificación en línea con la gestión a la que nos tienen bien acostumbrados en estos cuatro años. La causa última de este problema es la evidente falta de planificación y la precipitación que han caracterizado no solo este proceso de renovación de contenedores, sino el proceso mismo de aprobación de la reorganización del servicio y del propio pliego del nuevo contrato de basuras. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Medio Ambiente. Vamos a ver. Cualquier cambio en la vida de nuestras rutinas, costumbres, supone una adaptación a lo nuevo. Y en eso estamos, intentando cohesionar los intereses de los vecinos con las características técnicas de los nuevos contenedores que, en algunos casos, requieren una nueva ubicación para ser retirados por los nuevos camiones. Los cambios se hacen pensando en los intereses generales de todos los vecinos, que un porcentaje elevadísimo, por cierto, nos ha dado las gracias. Y a aquellos vecinos que se sienten molestos por la nueva ubicación, y les pido, por favor, que me respeten el turno de mi palabra, a aquellos vecinos que se sienten molestos por el cambio de ubicación, estamos en el proceso de darles una solución. Se ha instalado en la vía pública alrededor de 1.200 contenedores. No son cuatro contenedores, son 1.200 contenedores. Hemos recibido solamente unas 40 incidencias por escrito. La gran mayoría de ellas se han ido solucionando rápidamente y eficazmente. Y otras se están solucionando en estos momentos. Ha habido una gran coordinación, sin ninguna prisa, se lo puedo asegurar. Y colaboración con policía local, brigada municipal de obras, servicios técnicos de inspección municipal, empresa de recogida de residuos, empresa licitadora de los contenedores, en numerosas reuniones previas a la implantación de los nuevos contenedores. Y, por cierto, a todos ellos quiero dar las gracias por su esfuerzo, porque creo que han hecho un trabajo impresionante, que no me sale la palabra. A día de hoy están implantados y funcionando la totalidad de unidades de contenedorización, lo cual no implica que surjan algunas incidencias. La situación ahora mismo está normalizada. Quedan algunos puntos por solucionar que estamos en vía de solución. Decirles que esta mañana hablando con el técnico municipal me recordaba que hasta hace muy poquitos días todavía había incidencias de los contenedores viejos que llevan 200.000 años implantados. O sea, que esto no se implanta en cuatro días. Estamos contentos del cambio que se ha producido en el municipio, puesto que ha mejorado la imagen, de lo cual ustedes, como equipo de la oposición, deberían estar contentos de que ha mejorado la situación de nuestro municipio y la situación especialmente de salubridad a beneficio de todos los vecinos del municipio, al igual que las condiciones laborales...